Freddy Velasquez no se ve una publicación bastante impactante, un joven va con sus amigos a un panteón y registra algo simplemente aterrador, vamos a ver con lo que se encontraron. No hemos grabado de este lado. Cuidado, güey. No, pues nada más la última vuelta, güey, porque ya no quieren ir, aguanta, déjame, déjame decirlo con la cámara, güey, porque nunca se ven mis madres, güey. No mames, güey. ¿Qué, güey? ¿Ya viste el árbol, güey? Espérate, güey, espérate, espérate. No, güey. Ahí, güey, ahí, güey. Hay un muñeco, güey, espérate, espérate. Vente para acá, güey. Vente para acá, güey. Espérame, espérame, espérame. Ahí, güey. Ah, no mames, güey. No, mames, güey, está la verga, güey. ¿Sí se ve, güey? Sí, güey. Ah, sí, güey, se ve. Es que se ve, güey. Se ve, güey. ¿Qué es un pinche muñeco aquí, cabrón? Ah, no mames, güey, a ver, no. ¿Está en un árbol, va, güey? Sí, güey, ahorita lo movemos a una cripta o algo, güey. ¿Vamos, güey? Vamos, güey. Ah, pero aguanta, déjame quito el zoom, güey, porque cuando zoom pierdo luego, luego el... Sí, pero, güey, es por aquí, güey. Hay gente, güey. ¿Veo? Aguanta, güey. Sí, güey. Ha sido una cripta de un niño, ¿no, güey? ¿Lo movemos o algo, güey? Nos acercamos, no, güey. Vemos qué pedo. ¿Qué más hay, güey? A ver. A ver, checa para allá, güey. Checa. Espérate, para allá, güey, para allá. Quita el zoom, quita el zoom. ¿Qué, güey? No, güey. ¿No? Es que no te puedo seguir con el zoom. Ahí está. A ver, vamos al árbol, güey. Ahí está, güey. Niño. Vamos abajo, cabrón. Sí, güey, sí, sí, sí. Esa es la única vez que he visto una de esas. No, mames. No, mames, güey. Ponlo, ponlo, ponlo. No, güey, no, güey. ¿Se movió, güey? Sí, güey. Sí, güey. Sí, se movió, güey. De la verga, güey. ¿Se movió, güey? No, güey. Espérate, güey, espérate. Vájate para acá, Pablo. Güey. Espérate, 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 güey. Estoy poniendo el zoom, güey. Pero es que, si no, se me va. Se me va, se me va, se me va, se me va. Espérame, güey. No, mames, güey. No, güey. No, güey, ya valió verga, güey. No, vámonos, güey. Mejor, güey. Pero sí, güey. Güey, ¿estaba volteando hacia acá, güey? ¿Entonces no estaba volteando hacia acá, o sí? O no sé si ya me sugestione o no sé, güey. Echale, güey. No sé. Espérate, espérate, espérate. ¿Se movió otra vez? No sé, güey, la neta, güey. Espérate, espérate, espérate. Víjalo, güey, ya, güey. Espérate. Aguanta, 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 aguanta. Espérate, espérate. Ah, no, mames. No, mames, güey. Sí se movió. Ah, alúmbralo, güey. Alúmbralo, güey. No, güey, no se ha movido, güey. No, mames, güey. Espérate, no, espérate. Para lo velo, ya, espérate, güey. No, güey, alumbra esta madre, güey. No, mames, estaba volteando, güey. Sí cambió. Dale, güey, dale, dale. No sé, güey. Vamos, ya, güey. Vítémonos, güey. No, güey, vamos a acercarnos, güey. ¡Ira, güey! ¡No, mames, güey! No, mames, güey.